Luego el de la discográfica me decía, tío, dame la talla... No, 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 esto ya Santa Rita Rita, lo que sea no se quita. Así que por supuesto también sonará en I Love. ¡Suscríbete al canal! 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 Nicola Gala, Swing to Harmony Y cambiamos un poco ahí el rollo Dejamos el trance Puramente un poquito apartado Por un momento, ¿no? Volvemos enseguida Pero me gustaría poner un par de temas Que seguro que os van a traer muy buenos recuerdos a todos Y también así hacemos reflejo de algunas de las canciones Y de los estilos que van a sonar Este viernes en I Love ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 No searching for the reason with the reason Searching for the higher ground in me And I've been trying to surrender To trust in every world All my days of misery So I could have taken them from me Yeah, 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 yeah So tell me where you are Tell me how you feel Tell me what you need Just tell me how you feel And let it all just rain on me Let it all just rain on me Let it all just rain on me Rain down on me Oh, 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 oh If only for a thing Oh, if only for one I could tell you this is everything That I have a belief But I'm giving up with me So if you don't be right And tell me how you feel Yeah, 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 yeah All my days of misery So I could have taken them from me Yeah, 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 yeah So tell me where you are Tell me how you feel I can tell me what you need And you tell me how you feel And let it all just rain on me I'll let it all just rain on me I'll let it all just rain on me Rain down on me La gente que haya visto este DVD, ¿no? Y este momento sabrá de lo que les hablo Yo, fue un momento muy emocionante Vivir eso como disjockey Como fan de Tiesto Pero ver que un tío Había conseguido eso, ¿no? Hacer un concierto él solo Reunir a tantas miles de personas Y crear un momento tan espectacular Junto con Kane Con esta canción ahí en directo Cantando en directo Como la que sería En serio, buscar Tiesto en concert Kane, Kane con K Buscar este momento, de verdad Eso marcó un antes y un después En la figura del DJ Antes era imposible que Bueno, que un DJ Metiera a las miles y miles de personas, ¿no? Que actualmente, pues, puede pasar, ¿no? Este mismo invierno Nosotros mismos metíamos Más de 25.000 personas en oro viejo Eso hace años era imposible Y él fue el primero que lo consiguió El señor DJ Tiesto Por supuesto estará muy presente en iLock Así que, amigos y amigas No queda otra decir eso de Dónde están esos brazos ¡Arriba! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Vamos a poner tres temas más aparte de este. Gracias. 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 San Valentines. Gracias. 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 Así que con esto nos despedimos. Así que con esto nos despedimos. Espero que hayáis disfrutado muchísimo del directo que hemos hecho ahora aquí desde mi casa y que nada pues que si si no podéis venir el viernes que nos veamos muy pronto que seáis muy felices y que viva la madre que os parió y que os queráis muchísimo todos gracias a todos. Gracias. Mi nombre es Diana. Chao. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!